Me voy a querer, se desprende mis amores, de los equipos los mejores, por eso siempre te vengo a ver. Yo no te voy a adorar, y mientras no te consigo sueño, en la camiseta no es cierto duendo. ¡No te voy a querer, se desprende mi amores, y no te voy a dar al contrario!